¡Buenos días, gente! ¿Cómo están? Ahorita estoy en el bus viéndome a la estación, a la terminal de buses para tomar mi otro bus a Cancha, a Buri. Y me pasó lo mismo que me pasó anoche en el bus de aquí. No entendí nada de lo que me dijo, solamente me bajaron del bus y me dijo Big Bang, Big Bang. Y ahora estoy parado aquí bajo la lluvia esperando otro bus, supongo. Y que no me entendía a dónde estaba yendo, le enseñé el mapa a todo y no me entendía. Entonces me miro con cara rara como la señora de ayer del bus también. Y ahora hasta que me dicen que me quede en el bus que me van a llevar, el bus que se bajaron todos, pero me dicen que me van a llevar a la estación, como me están explicando cómo llegar. ¿Sí? ¡Hacú acá! Bueno, ¿qué pasó al final? Yo estaba yendo para otra estación de buses y la señora, la cobradora y el chofer me llevaron un poquito más adelante y me dejaron en una estación de buses que solamente he visto gente local hasta ahorita. y dejaron a la chica que estaba dentro del bus que me acompaña hasta la estación y que me ayuda a comprar el ticket que me cobraron solamente 100 bahts. Y normalmente está como 150 bahts o 200 bahts, no sé, la verdad, pero me salió mucho más barato que irme a la otra estación, me parece. Mucho más cerca de la casa, así que todo bien. Aquí estoy rodeado de tailandeses. Es una aventura, la verdad, tomar un bus aquí. Me encantó. Ok, esta es la cosa, es una combi pequeñita, de 15 pasajeros supongo. Aire acondicionado, espero que no haya mucha curva nada más, pero por todo lo demás es súper barato, no hay ningún turista, no he visto ningún turista hasta ahorita. Y nada, estoy súper feliz de haberme encontrado así tanto de casualidad. Ahora creo que son dos horas y media, tres horas hasta allá y a bañarme porque todo lo que he sudado en el camino para llegar hasta aquí. Mamita querida. Ya, me llegó una compañerita ya. No entiendo nada. Es complicado no saber el idioma, ahora bajamos, no sé por qué, saqué todas mis cosas, me me dijeron por qué sacas tus cosas si solamente está llenando el tanque de gas. Así que estoy dando lo mejor de mí. Bueno, luego de dos horas tenemos un problema logístico, está que llueve bastante fuerte así que la minivan excelente, aparte se tardó muy poco, a mí me dijeron que era dos horas o tres horas, no, tres horas a cuatro horas el viaje y solamente tardó dos y ahora estoy aquí en la estación esperando, no sé si camine, yo quería caminar porque estaba bien cerquita la casa, pero ahora con la lluvia no sé qué hacer porque no quiero que mis cosas se mojen. Ahorita tengo que ver qué hago. Decidí caminar y no fue la mejor idea, o sea que llueve a cántaros ahora. Estoy muy cerquita del hostel pero ya no puedo llegar porque tengo una computadora, todas las cosas aquí y no hay taxi por aquí así que no hay Uber, no hay nada. se siente estar en un lugar seco. un lugar seco limpio voy a hacer esto agarró la lluvia en pleno agarró la lluvia en pleno en pleno camino pero ya al final tuve que hacerlo así o así lo que no han visto es la habitación la habitación tiene que verla porque por afuera es espectacular así que se la voy a mostrar un ratito ya paró a llover solamente tengo que comer algo bañarme urgentemente y ir a ver si se puede hacer cosas y si no llueve hoy día la verdad espero que no llueva porque quería tener ganas de salir hoy a hacer cosas no les voy a ser muy sinceros chicos hoy día quería salir a hacer cosas porque llegué temprano tipo 4 de la tarde y dije bueno tengo tiempo para salir hacer un par de tours o caminar o manejar bicicleta o hacer cualquier cosa movilizarme por la ciudad para conocer un poquito más pero lamentablemente llegué al cuarto me bañé y comenzó a llover dije va a parar un ratito voy a hacer unas cosas en la computadora vamos a seguir pero no parece que esa agua de ahí es mi peor enemigo porque la cámara no resistiría algo así así que la situación es que voy a dormir y unas horas mañana temprano voy a salir a comenzar a recorrer a hacer timelapses a mostrarles toda la ciudad a explorar todos juntos estas cosas chicos hoy día no va a pasar nada nada absolutamente nada pero mañana sí se metió mi cuarto el niñito que vive afuera no, no, no mira mira pero tienes que ir a tu casa porque tu mamá está que te busca afuera y mi casa será un cuarto de un tipo de tarú va a pasar que estoy no, no no puede estar se ríe vamos, vamos a hablar de tu mamá vamos, vamos a hablar de tu mamá vamos, vamos vamos chato vamos chato ven, ven, ven ven ven, vamos ven vamos chau si, chau 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 chierá la puertita por favor no, 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 no no puede, no perdón no, perdón perdón no, perdón no, chau no, después que voy a pensar No No Ryan Little